Hola que tal mis estimados amigos de Extreme Bassers, espero que se encuentren de lo mejor En esta ocasión vamos a fabricar un cajón acústico para un subwoofer audio band de 15 pulgadas De hecho pues aquí lo tenemos, un subwoofer sencillo que pues ya varios me habían preguntado que tal salía Y varias cosas por el estilo y pues no había podido responder porque pues no los había checado amigos No sabía ni que audio band seguía siendo este tipo de subwoofers Así es que pues antes de comenzar les voy a contar un poco de las especificaciones de este subwoofer Comencemos Y bien como les mencioné se trata de un subwoofer de 15 pulgadas Y la estética me parece bastante bien amigos, se parece bastante a los subwoofer de antes En toda esta parte, en todo el aro como pueden apreciar tiene pues grabada la marca audio band La suspensión como pueden apreciar se ve bastante bien, es un subwoofer que es económico Pero pues a la vista pues es bueno amigos, aquí en el centro del cubre polvos tenemos la marca audio band Y su logo, contamos con un cono de papel amigos En esta parte de enfrente me parece que es la más vistosa en mi punto de vista particular La excursión de este subwoofer es de 11 milímetros Según sus especificaciones soporta una potencia de 500 watts RMS En este caso es doble bobina como pueden apreciar Aquí tenemos un conector con llave Allen Y en esta parte de acá Pues también, que sería primera y segunda bobina El motor como pueden apreciar amigos Con base a la perspectiva del subwoofer se ve pues muy pequeño Pero pues tenemos ese diseño que caracteriza a audio band Estas como flamas en la canasta Que pues también le dan una buena estética al subwoofer En el motor del subwoofer tenemos las llamas El logo de audio band Y aquí tenemos el modelo Que es AW1571M Y como pueden observar dice 500 watts Algo que pues si no me gustó mucho amigos Es la trencilla Como pueden apreciar se ve pues algo delgada Es algo que pues si no me gustó mucho Esperemos si aguante pues bastante tiempo Ya se verá Bueno amigos hay una muestra rápida de este subwoofer audio band Como les menciono Pues es un subwoofer pues algo económico Que pues no se puede tener unas grandes expectativas Pero esperemos que suene bien ¿no? Que es lo más importante Que en esta ocasión como tenemos pues una gran área de cono Va a servir bastante a que tenga pues mayor sensibilidad Y pues suene bien Así es que sin más comencemos a fabricar el cajón para este subwoofer Para la fabricación de este cajón acústico Vamos a utilizar MDF de 18 milímetros Y primeramente vamos a comenzar a unir la tapa inferior con la tapa trasera Y lo vamos a unir con tornillos tabla roca de 1.5 pulgadas cada 10 centímetros El inconveniente principal es que en donde van a poner este cajón acústico Que es en el camarote de un trailer Se tiene muy poco espacio Pero pues tenían este subwoofer y querían meterle audio al camión Como ya sabrán los traileros recorren una gran distancia Y por supuesto un buen equipo de audio puede ayudar bastante Para ir disfrutando del trayecto Pero bueno como les menciono En el camión donde se va a poner este cajón acústico hay poco espacio Por lo que el cajón va a quedar de dos pies cúbicos netos Entonado a una frecuencia de 36 Hz Así es que veamos que es lo que podemos realizar A pesar del limitado espacio que tenemos Y no solamente el limitado espacio Sino que querían un cajón acústico Que fuera pues prácticamente lo más barato posible Pero por supuesto que fuera funcional Para el port de entonación opté por realizar un port rectangular Y estará ubicado en el lateral derecho ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y bien amigos, como les mencioné se trata de un cajón sencillo, por lo que pues ya está terminado. Ahora pasemos a la prueba de sonido a ver que tal se desempeña este subwoofer audio band en este pequeño cajón que le acabamos de fabricar. Y vamos a utilizar este amplificador Cobalt by Orion que nos va a entregar 360 watts RMS a 2 ohms. Y ya está. 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 Y ya está.